Bueno, eso. ¿Cómo juega Atalán? No, la verdad que ahora venimos cambiando, venimos jugando en línea de tres, pero bueno, el técnico todavía no, esta semana no dijo cómo no íbamos a jugar, lo que sí, el equipo tuvo una mejora importantísima a la hora de la actitud, hace dos partidos no hacen goles, así que estamos jugando contra la defensa y contra el gimnasio, otro equipo bastante interesante en la categoría, así que nada, nosotros sabemos qué significa River y los jugadores que tiene River, y nada, tenemos que cambiar un poco la imagen que dimos el semestre pasado contra River, así que me parece que va a ser, tenemos muchas motivaciones para ese partido. ¿Qué toman de base, considerando el partido pasado, para mejorar ahora? No, me parece que el año pasado pasaron muchas cosas extrañas, no nos dejaron ni terminar, se iba a entrar en calor, no nos borran la cancha, me parece que nos sacaron ventaja en todas las cosas que nos podían sacar, y bueno, quedó plasmar el resultado, más allá de que los primeros goles fueron un error nuestro, no le sacamos la virtud del grande jugador que tiene, pero bueno, me parece que hay que perder un poco el respeto, y hay que jugar igual y igual, antes de la cancha somos 11 contra 11, y bueno, tenemos que demostrar, nada más que eso. ¿Le está faltando el gol a Atlanta? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo se están sintiendo con eso? Bien, obviamente que hay mucha responsabilidad, que no cabe más a los delanteros, en este caso a mí, a Andrés, pero hay que seguir trabajando, hay que comenzar el arco, por ahí vamos a empezar a sumar a tres, venimos haciendo esta cosa bien, me parece que estamos defendiendo los 11, por eso no nos están haciendo goles, los últimos dos partidos hicieron goles, y bueno, a la hora de marcar, por ahí estamos con esa suerte media cruzada, pero hay que seguir buscándola, que cuando cambie, me parece que vamos a terminar de afianzar esto tan bueno que estamos haciendo con este cuerpo técnico. ¿Cuál consideras que es el talón de Aquiles que tiene River? Porque obviamente no ha ganado todos los partidos, por ende, alguna falencia tiene que tener, ¿cuál crees que es? Es muy difícil, porque buscar encontrar una falencia, tiene jugadores muy importantes y que están muy bien ensamblados, por ahí la pelota parada y la pelota cruzada, fue el último que nosotros vimos, que en un partido con defensa, que eso le costó un montón, y otro día contra Ferro también, le cerraron muy bien la mitad de cancha y le costó hasta los 32, una jugada aislada, una pelota parada, que hizo gol un error, me hizo, pero después sí salió el partido. Me parece que hay muchas formas de jugar y bueno, respetaremos las que el técnico decida, y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible para que queden los tres puntos en casa, aunque juguemos la cancha de Vélez, tenemos que intentar sumar uno, tres, sí o sí. ¿Consideras que River jugaba bien? Me parece que este último partido no estaba jugando bien. Pero cuando tiene cinco minutos, te hace tres goles, o sea, pasó así, yo acabé de hacer una pelota de cerca del área chica, y la que me la sacó, y fue el área cruzada de la clave al ángulo. Están en situaciones que nosotros vivimos el año pasado, que por ahí, cuando salimos campeones, tienen un centro, lo rechazaban un defensor o algo, y nos rebotaban y entraban. Bueno, esa suerte, te digo, esa grandeza que por ahí se da, y por ahí se busca, hay que seguir buscando hablar, para ver si se nos da vuelta un poco la torta para este lado. ¿Es especial jugar con River? ¿Ustedes juegan de otra manera? ¿Cómo juegan, no sé, contra Ferros? Contigente, vamos a tener que esperar como que dice el técnico primero, y obviamente que se tienen un poco más de recaudo, y a la hora de atacar me parece que se hace algo más específico. Se buscan este talón de Aquiles, como decía vos, para intentar atacar. Me parece que tiene que estar tranquilo, que la posibilidad va a llegar, que si vuelve a jugar de igual, igual, tiene que tener mucho resto físico, psicológico, me parece que la defensa, cuando juegan contra la defensa, hice un partido y vuelta, y luego se plantaron muy bien, y bueno, por eso hubo tantos goles. Me parece que hay que ser un poco más frío, hay que tener paciencia, y cuando se pueda atacar, atacar con mucha gente y lastimar. No ir por ir, y por ahí perder energía en eso.